Nada más y nada menos que toda la trama del tema de las comunicaciones, de los intereses de cada nación, de los intereses de Estado, intereses de imperio, de los Estados, Estados profundos, de cada una de las élites gobernantes. Por ejemplo, aprovecho de paso para decirte que es radicalmente, ¿cómo se llama? Asquerosa la línea oficial de Rusia, que yo no creo pueda compaginar, no es lo que uno escucha de la fisonomía o del discurso de, ¿cómo se llama? La fisonomía política del discurso de Putin. Sin embargo, el Estado profundo ruso existe, como el norteamericano, y ahí lo que destila esa bosta de propaganda rusa es la vieja KGB manipulando, chicos, el monopolio absoluto de lo que le interesa a esa casta de hurócata que está detrás del partido de Putin y de la propiedad que se robaron masivamente y la convirtieron en propiedad privada de grandes sales para el gas, para el petróleo, para todo lo importante, la Unión Soviética, las grandes fábricas, todo eso se cambió, ya no es colectivista, ya no es comunista, pero es un Estado de mafias económicas que respaldan al señor Putin, derechos tendrán, y el señor Putin a dejarse apoyar. Pero es que mira, hasta con esta muchacha que tiene una cara angelical y bellísima, no sé cómo es, ¿qué se llama? Aliella, algo así. Bueno, esa tipa, la emisora esa, RT, etc., dibujan una diplomacia rusa, pero que es impecablemente, digamos, positiva, neutral, y resulta que apoyan, pero hasta los puétanos, a la bestia esta que dirige Venezuela, o que dirige Cuba, porque esos son los intereses sedimentados que quedan de la vieja burocracia de la KGB rusa, de la policía rusa, y de la vieja burocracia, por supuesto. Entonces, yo soy de los que tengo el estómago para todavía diferenciar lo que es una posición de altura que tiene muchas veces el señor Putin, y la línea propiamente de Putin en lo central, que es la que autoriza y que él defiende, de sostener diplomáticamente esta calamidad para los venezolanos, que significa Maduro y significa el Estado, este cliente de Rusia, bueno, ya ni es cliente, es un Estado pedigüeño que le debe los reales a Rusia por habernos mandado un chatarra militar. Pero ellos siguen, no sé por qué interés antinorteamericano, sobre todo, cultivando la amistad con la burocracia del Estado venezolano y con la burocracia del Estado cubano. Aprovecho de paso para dar fe al lamentable, ¿cómo se llama?, despropósito del señor López Obrador, que invita este par de carajetes a las festividades esas de la independencia, o en, ¿cómo se llama?, en el marco de la conferencia del CELAC, que dicho sea de paso, Chávez puso a nada más y nada menos que a Raúl Castro a presidir esa vaina, y lo cargó paseando por allí como presidente del CELAC. O sea, ese es un instrumento de esos que se están de acuerdo en un solo punto, molestar a Norteamérica y cultivar la defensa de la asquerosa burocracia del Partido Comunista totalitario cubano y de la peste esta chavista venezolana. Viniendo la diplomacia mexicana, la verdad que no debería extrañarnos nada. Acuérdate cuando Cuba fue separada por inspiración directa del terrorismo y del guerrillerismo en todos los países de América Hispánica, y el señor, los señores del PRI mexicano, no estoy hablando de los izquierdos mexicanos, del PRI, la diplomacia mexicana amparada en la doctrina estrada, que llaman ellos, se negó a condenar a Cuba, se negó a aislar a Cuba y mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales. Estoy hablando del año 62, 63, cuando era un tema álgido de la diplomacia. Que venga este viejo senil ya de izquierda a senil, a estar de acuerdo con los mismos propósitos de su diplomacia toda la vida, no cambia nada sustancialmente. Efectivamente no debería extrañarnos. Fue el momento para que, a su vez, los venezolanos saquemos la cuenta de que nuestro tipo de sociedad, bajo el partido del pueblo y los copellanos, que se les parecían tantos, sobre todo después de Luis Herrera y de querer más adecuados los copellanos, era también una sociedad bastante estatista, diseñada por el clientelismo típico de lo que era ya México antes que Venezuela. En realidad, ellos le dieron un respirito solo a la izquierda porque les convenía en las universidades y la famosa autonomía que era una manera de llegarle a la torta del Estado por pedacitos pequeños, pero conforme para mantener a esa región de vagos que eran los izquierdistas. Lo que te quiero decir siempre es que lo que pasa en México pasó ya en Venezuela también, porque se cambió del monopolio absoluto de PDVS y de las empresas estatales que arropaban el grueso de la economía y se manipulaba toda la economía anulando la iniciativa privada y las inversiones, digamos, el derecho a invertir libremente. Todo esto se subordinó a la clientelismo y a la política de nacionalizaciones, de manejo nacionalista, supuestamente nacionalista, manejo estatista de la economía. Eso viene ocurriendo en México desde hace muchos años, particularmente la revolución mexicana nada más y nada menos, desde aquellos gobiernos de Estrada, no, antes. Bueno, los anteriores al propio nacionalizador del petróleo. En realidad, hasta López Portillo y este López Obrador, etcétera, o sea, en México desde la revolución mexicana, pasando por Lázaro Cárdenas del 38, la nacionalización del petróleo, hubo ese peso descomunal del Estado en la economía. Y el resultado final, ¿cuál es? Mira, ni Chávez llegó, ni el chavismo llegó a la grosería de que Pemex tiene 1.200.000 obreros con una producción parecida a la de PDVS en ese entonces. Esa es una vasta nómina, la PDVS mexicana. En Venezuela pasaron de 20 a 30.000 obreros, se pasaron a 150.000. Pero hubo otra manera de parasitar, que fue agarrar todo lo que producía el petróleo, entregárselo a Ramírez, que le entregaba a cada dependencia de Chávez, del gobierno de Chávez, aquellos dinerales malbaratados, chicos, que no se sabrá nunca cuánto malbarató esta gente. Pero lo cierto es que PDVS quedó con las deudas en dólares de todo ese despilfarro y la economía venezolana quedó herida de muerte de esa dosis de estatismo asfixiante que nos convirtió en una economía inservible, absolutamente filtraza, digamos. Ahora, con una gran incógnita, Daniel, ese sistema es muy difícil que cambie los datos de la historia esta que nos conformó como un país de clientela de partidos y una economía estatista ultral. Tendría que venir una gran reforma de tipo liberal, de, digamos, apropiación privada masiva en la economía, de desregulaciones, de penalización casi de la permisología, que es el cáncer de Venezuela, para poder pensar en un progreso económico. Es más, las propias leyes estas de permitir una zona económica especial, etc., que se ha quedado en el papel, porque yo no veo a nadie que vaya a invertir un peso mientras el chavismo, un dólar, mientras el chavismo esté en el poder. El remedio tiene que ser casi traumático para visualizar un tipo de sociedad diferente a esta asfixia estatista que se parece más, se parece más, digamos, a la, a la, a, qué sé yo, a la, a ese México de, a ese viejo México de la hipercorrupción y del estatismo asfixiante que a ese nuevo México de una gran, el desarrollo de la propiedad privada y la exportación, etc., y de conglomerados industriales importantes en León, Guanajuato, en Monterrey, en Mexicali, etc., en la zona de fronteras, por supuesto. Y esa economía vigorosa de México, asociada en el mercado libre con Estados Unidos, es lo que explica que esto es para la galería, esta bendita conferencia y los discursitos de López Obrador. En realidad, la política de México es a fondo al lado de los Estados Unidos. Si no, no se explica por qué el señor López Obrador andaba bailando pegadito con Trump y empezó con Biden, cambió con Biden y siguen igual, porque ese Tratado de Libre Comercio le permite a México ser una potencia industrial, una potencia exportadora hacia los Estados Unidos y además recibir 30, 40, 50 mil millones de dólares, digamos, anuales de las remesas de los emigrados que ya superan los 30 millones en los Estados Unidos. Esa es una economía que, la quieran o no, los humanos van a resolver de que esas economías tienen que permanecer unidas, por eso incluso es tan complicado lo del control de las inmigraciones, porque toda esa zona sur, por ejemplo, tiende, pero desde ahora, desde hace 10, 20 años, a ser unas economías y unas sociedades de mayoría mexicana. El sur de Texas es mayoría mexicana, chicos. El sur de California, el sur de la propia Arkansas, la propia, perdón, Arkansas, donde está el lío de las verificaciones electorales, mira, sí hubo una situación de relativa peligrosidad para que altos funcionarios pudieran echarle el guante la policía esta, ¿cómo se llama? Interpol, porque de verdad habían peticiones concretas de la diplomacia de Trump, pero eso fue más parafernal y más propaganda que otra cosa, porque si Trump hubiera querido, tú sabes que eso hubiese sido mucho más expedito, la frontalidad en los ataques del gobierno de Venezuela. Segundo, que Maduro es cagón, porque el tipo le tiene curillo a salir de ahí, como le tiene curillo en los desfiles militares, desde que le zumbaron aquella polvorita en un encontro chiquito que se estampira en la avenida Bolívar de las fuerzas armadas forjadoras de libertades, desde ese día no ha vuelto a hacer desfiles, porque le huele a chamusquina el asunto este de los desfiles militares. Entonces, estamos ante un gobierno débil, tú viste ahí Díamín paseando por ahí, o a Mugabe, o a Mugabe fue a Venezuela, era el único país al que iba. Bueno, no te saques que Mascurón se aparezca un día de esto en algún pobre país africano en esto dominado por algún depósito, pero en realidad hay una situación que deberíamos tratar de concentrarnos en la cabronería explícita que ahora funciona desde la Mug para con el gobierno Maduro. Acuérdense que ahora estamos bajo régimen de las negociaciones de México, qué casualidad, apadrinadas por López Obrador y consentidas por ambos como gran árbitro de la operación noruega. A saber, Venezuela va a desaparecer la oposición como la conocimos y ahora son todos, todos, digamos, abiertas y sin ningún ambaje. Están declarando su solidaridad nueva con mantener el gobierno Maduro. No se sabe hasta cuándo, porque eso no lo dice. Empezando por el sinvergüenza caprilito que empezó la contraofensiva de Maduro en la oposición, rompiéndola y terminando con el propio Guaidó, que es el último reducto allí de, no te voy a decir de dignidad, sino de conveniencia, porque queda con el rabo al aire el hombre. Y entonces, bueno, trata de disimular un poco que él es firmante de la capitulación al producto. Una vez más, tu amigo Henry Ramos fue el que oficializó que todos están de acuerdo efectivamente con la operativa, con la operación de darle legalidad a las actuaciones del gobierno Maduro en estas elecciones y esperarlas, cuando Maduro le dé la gana de convocar las presidenciales. Hay una capitulación y una traición directa de la oposición, de la dirección del interinato, etcétera, a sus bases militantes, menos a aquellos que quieren vivir de la política para variar y recibir parte, algodón, de ese reparto que ellos aspiran ansiosamente que les toque algo. Porque ese es el triste final de todo esto. Tenemos una clase de parásitos en el gobierno, que es masiva, y de parásitos de la oposición que quieren hacer la masiva, solo que tiene el techo que le da Maduro en las negociaciones. No, a ti no te tocan sino tres, cuatro gobernaciones y 18 o 20 alcaldías de las 330 y de las 24 o 26 gobernaciones te le tocan tres, cuatro, cinco. Vamos a ver cuánta es la generosidad del chavismo, porque es que el sistema electoral venezolano es en Miraflores, que se diseña quien gana y quien pierde. La estafa esta de las elecciones se le ha ido acabando, la gente ya no va a votar. No es verdad que votan millones, votan centenares de miles quizás y hacen ese bulto, caramba, impotente. Yo no sé, pero yo no le veo ningún ambiente a que la gente vaya a votar por los candidatos por el show en el 21 de noviembre. Están como en el hueso todas esas estructuras de partido, pero sí hay, Daniel, sí hay, la ilusión de los que quieran sobrevivir en medio de las penumbras en Venezuela, ponerle la mano a algodón que les tire el régimen de un sufructo, pues, de las cuotas presupuestarias para esa alcaldía y gobernación. Hay una... eso es como decían los campesinos, eso es de nación, o sea, de nacimiento casi que tenemos todas estas, digamos, maldades a las que se les ocurre cada quien que insurge en la política y en la empresa, porque en el mundo privado es igual o peor, Daniel. Si el problema nuestro es de élites, élites completas, castas, gobernantes que vienen desde que se robaron las tierras, chicos ejidos, dejados por la legislación de la corona española, que saquearon las tierras, digamos, de Venezuela y se las agarró cada casta de cada pueblo hasta las grandes operaciones para hacer la más deleznable de todas las famosas guerras del desierto que exterminaron la población indígena al sur de la provincia de Buenos Aires para cogerse por millones de hectáreas los oligarcas argentinos a esas tierras y generaron ese irredentismo histórico de las tribus, etc. Bueno, eso hasta hoy... ¡Hey! Y Brasil no es distinto, porque la cultura... El problema todo viene del siglo XVI, ¿cierto? Todo viene de cómo se conquistó y se anexaron estas naciones que felizmente nos tocó España porque si no hubiera tocado Inglaterra, compañeros, y Holanda no hubiera quedado ningún mestizo, no hubiera quedado ninguna persona de piel oscura porque el exterminio de las tribus en Estados Unidos no fue el que ocurrió en, qué sé yo, con el pueblo de Aymar, el pueblo inca, el pueblo araucano, no sé, el sur de Colombia, ¿entiendes? Que estaban muy malagradecidos con Bolívar porque esa independencia no la querían ellos, ellos preferían al rey de España, ¿entiendes? Que protegía los derechos indígenas allí en el sur de... Y por algo se echaron al coleto a nuestro bienamado Mariscal Sucre porque allí hubo una venganza por las brutalidades del ejército patriota contra los... ¿Cómo se llama? Los campesinos indígenas del sur colombiano. O sea, esa historia está llena de sinsabores, de que nuestra élite pasando por la guerra federal y pasando por los despropósitos. Pero es que desde la propia España el ejército realista era salvaje y el ejército patriota, ¿cómo se llama? Competía en salvajismo contra la población psicodesarmada y que quedaba detrás de las líneas de cada uno de estos bandidos de oposición y de gobierno. En aquel caso, realistas o patriotas eran iguales, en salvajismo contra la población que no seguía sus instrucciones. Bueno, de ahí venimos todos. Ahora, ¿es realmente distinta nuestra historia a la de la península arábica, por ejemplo, o a la del Medio Oriente, o a la de Afganistán? Esa es una lucha, o a la propia Europa desde el final de Roma. En realidad es la guerra y el exterminio mutuo de etnias, clases, segmentos demográficos de la etnia contraria. La formación de los estados a nivel mundial, a nivel histórico, solo puede ser vista como un ejercicio de salvajismo, a veces generalizado, en todas las culturas y en todas las enmiendas. Y la formación de cada uno de los estados siempre fue en base a iniquidades impresionantes. Nosotros tuvimos la suerte de la conquista, comillas, de España, que nos hizo parte del imperio, de las instituciones del imperio. No éramos colonos, éramos parte española de ambos lados del Atlántico. Es lo que queda configurado en la Constitución de Cádiz. Solo que nuestros blancos criollos famosos, empezando por Noto en Bolívar o allá en Argentina con San Martín, está demostrado, chico, que la mayoría de las juntas patrióticas argentinas eran agentes ingleses, chico. Esa ayuda de Inglaterra tan generosa, porque a la gente no le suena, pero deberían recordar que Petión y Jamaica, y ya va, ¿por qué Jamaica? Es la colonia inglesa, chico. Y el MacGregor, y la columna MacGregor, y la legión británica, ¿de dónde sale todo eso? En Nuevo México, en Nueva España, es México, fundado por los españoles. La nación mexicana es hija de España. Dios mío. Y toda esa coalición que hubo dirigida por Cortés, 160 hombres, chico, pero dirigió centenares de miles de indígenas para sacar del mapa a los mexicanos, los mexicas que eran sanguinarios, chico, y ¿cómo se llama? Y decapitadores de cabeza masivos para ritos religiosos, chico. La fundación de México es el hecho civilizatorio más importante de la etapa española de América. Éramos de la corona española todos. Éramos parte. Es más, las castas patrióticas, que es lo que se abunda poco en eso, Daniel, que las castas de dirigentes de nuestra independencia eran esclavistas, chicos, contrario al rey de España. Y son castas de terratenientes que se devolvieron. Todos los derechos indígenas fueron echados para atrás para hacer primar los derechos de propiedad capitalista de las nuevas élites blancas. Entonces la gente confunde todo eso. Por eso ese señor, con ese gorreto encascado en la cabeza, que ya no sabe ni de qué habla, el tal Castillo de Tigual que el señor López Obrador, por incultos, por ignorantes, no saben que ellos son lo que son gracias a que España hizo mestizaje, gracias a que estas culturas de Iberoamérica fueron radicalmente distintas al norte, protestantes y segregacionistas y racistas. Ahora, hay gente que es más astuta que otros. ¿Por qué mandar los hijos a México? Como el ilustre Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. ¿Por qué los mandaste allí? Bueno, porque allá tiene quien los cuide. Así es. Entonces, a ver, esta historia de de dónde venimos y dónde estamos y para dónde vamos, es una historia nunca acabada. Mientras más nos detengamos en cada episodio, más vamos a descubrir que es distinto a lo que se nos ha enseñado. Es el lema del Corinto histórico. Para comprender las cosas distintas, las malditas que te enseñaron historias de llevarme a votar por Chávez. Esa cultura, ambiente, que llevó a los venezolanos a votar por Chávez, tiene que ser revisada, mis amigos, porque es que viene de lejos. Estos miembros son antiguos, vienen de dos siglos, de mitos absolutos y además de una especie de exclusividades culturales. A ver, amigos, eso de la democracia representativa y ese fundamentalismo democrático, esa maldición como que es propia nuestra. Yo no veo a los árabes peleando por esos regímenes democráticos. Ah, que son regímenes tiránicos. ¿Cuándo no fueron? Es la pregunta al revés. Los árabes siempre han designado gobernantes, nunca eligieron a nadie y los regímenes electorales son aquellos de 98%, que no con el 98%, como Mugarak, el de Egipto, porque es que solo haciendo la estafa para figurar en los periódicos de Occidente es que ellos convienen en hacer esa elección. Pero y si vamos a Oriente, ¿y quién elige a los chinos? Ustedes han visto, sacó Xi Jinping, sacó 670 millones de votos. No es así. Ese es un cenáculo de dos, 300 mil hijos de puta que se reúnen, chicos, como casta del Partido Comunista totalitario chino y hacen culto o mejor dicho, manifiestan la más ferviente devoción por su herencia. ¿Y cuál es la herencia china? Son 40 siglos de dinastía, chicos, dinastía y la dinastía y la casta de funcionarios actuales llámase Partido Comunista. Esa es la pose transitoria para simular que existe una burocracia de Estado que funciona para los chinos y que ahora se llama Partido Comunista y la tendencia ahora es de Xi Jinping, heredero de Xi Jinping, que fue el que rompe, chicos, lo de Mao Zedong que era el totalitarismo siniestro con hambre y este totalitarismo no tan siniestro porque por lo menos permite comer y liberó la propiedad estatista de todos esos controles absolutamente digamos fatídicos de la dictadura comunista totalitaria. Tenemos un mundo donde nosotros somos una excepción Iberoamérica y Europa Occidental es la única parte del mundo que queda en la llamada democracia. Eso es menos de 20% de la población mundial. No sé si llega al 15%. Bueno, en ese 15% a su vez hay estas historias, chicos, que son distintas de acuerdo al país donde toquemos vivir. La democracia colombiana es un mito y la venezolana es más mito todavía. El ejercicio del sufragio, esa es una impostura completa y total. Esa es lo más manipulado que nos podamos imaginar. Ahora, cómo hacerle entender eso a quien se ha educado el chico repitiendo las pendejeras que le han dicho los dirigentes de los partidos políticos. O sea, quién convence a los venezolanos que hay un gran estafador llamado Henry Ramos Ayud, solo superado por Maduro y por Chávez como estafadores y que la herencia nuestra, chicos, son aquellos caudillos adecos, copellanos, que han hundido en el barro a Pérez Jiménez porque era lo peor. Pérez Jiménez fue el mejor presidente que muchos de ellos. ¿Cuál es el tema? Sí, asóbrate, pero yo soy partidario, chico, de gobiernos que puedan dar a los venezolanos el mayor acceso posible a la propiedad y al bienestar y eso quedó demostrado que la democracia fue mejorando las cosas que se habían logrado bajo Goma y bajo Pérez Jiménez. No, yo estoy abogando para que no agarremos y le caigamos encima a Pérez Jiménez para defender a Deco. ¿Bien? Con Pérez Jiménez vivimos con más garantías en algunos aspectos y con mucho menos en otras. Con los gobiernos de Deco depende de cuál, depende de cuál, pues las mejores intenciones las tuvo Betancur y sin embargo ese es el acuerdo porque mal ejercicio haríamos si tú te metes ahora a Deco y yo a Pérez Jiménez el que desenterró aquí yo desentierro siempre yo desentierro siempre a todo el mundo y lo vuelvo a enterrar pero qué dame Alberto Rangel es una cosa increíble escúchame vas o no vas a permitir que desentierre a Franco por ejemplo yo no es que quiera ser una excepción Dani pero algún día la gente entenderá detrás de las noticias y detrás de las declaraciones que hay una intimidad de los procesos una interioridad de los procesos que hace por ejemplo difícil de entender pero es lo que de lo que se trata al discutir de política a fondo o de formarse políticamente es descubrir por ejemplo que en el departamento de Estado hay líneas de continuidad y líneas de descontinuidad de esa política nefasta es el mismo departamento de Estado que impulsó la guerra de Corea y que impulsó la guerra de Vietnam y que impulsó las intervenciones en América Latina y que indujo a Pinochet pero es el mismo que también que toleraba o auspició la izquierda que toleró la izquierda guerrillera que tiene 40 años conviviendo 63 años conviviendo con Castro es decir son distintos matices para poder hablar de la comunidad internacional hay que un poco vernos a nosotros mismos qué es lo que somos en última instancia somos producto de nuestras propias limitaciones y no de lo que nos hayan impuesto porque es muy fácil decir que eso no se nos ha impuesto bueno sí es parte nos han impuesto parte de sus conveniencias pero estas maldiciones no las buscamos nosotros mismos entiendes por incapaces y por incultos y por ignorantes va a decir Perú que son quién es responsable que hayan puesto el gorretudo ese presidente más ignorante imposible entiendes por qué por qué va a ser digamos la comunidad internacional responsable que hayan electo ese señor bueno que tienen cuatro o cinco gobiernos la economía no está mal en Perú hoy pero todos esos presidentes tenían o presos o destituidos y unos suicidándose por qué pasa eso en el fondo lo que hay que ir detrás del escenario y ver que esas élites políticas todas chico cojean de alguna pata importante bueno lo importante es que nosotros cogíamos las dos patas durante todas estas décadas y terminamos engendrando este este adefesio que es el chavismo heredero del régimen democrático y que para más para colmo ahora nos depara chico el partido de Rodríguez y de Caprilito y de Leopoldito y de Guaidó y compañía y de Henry Brown o sea para dónde va Venezuela para donde nos llevan estos galfaros chicos mientras no los saquemos del medio van a seguir diseñando nuestro destino y nuestra estructura social y nuestras condicionantes políticos fundamentales yo creo que el desafío es el que nos hemos impuesto hablar mal todos los días estos carajos para ver si alguna vez chicos hay un consenso importante venezolano que quiera cambiar la élite en varios países empezó esa lucha por el cambio de esa élite y bien aspira que aunque lleguemos tarde nosotros también nos sumemos porque no sé quién es peor si un gobierno de Leopoldito o un gobierno de Maduro llegar a esa conclusión Dani es muy fuerte yo lo admito pero quién quién mejor ah es Capribe no es Henry Ramos no Rodríguez tiene que ser Rodríguez perdón Rodríguez o Maduro que siga Cilia pero Dios mío qué podemos esperar con esta gente ahí anda Maduro preparando al hijo de él este carajete aspirará a una monarquía en Venezuela o que él tiene como derechos adquiridos para dejar ese pimpollo de premio Nobel que tiene en la casa solamente eso sí no 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 Gracias.